Esta es la MGHS en su variante Trophy Pack, una de las propuestas más interesantes que sufrieron algunos cambios y en esta ocasión te voy a contar lo más importante. Y bien, comencemos como siempre por hablar del diseño, donde me gustaría empezar hablando de este frente que como dato curioso tenemos el mismo frontal que del MG GT, donde destaca principalmente esta enorme parrilla con el logotipo de MG y por supuesto por aquí el emblema de Trophy. Como pueden ver le da una sensación mucho más agresiva y tenemos estas líneas muy marcadas. Y por supuesto encontraremos tecnología LED en los faros. Si pasamos por los laterales vamos a encontrar rines de 18 pulgadas con diferentes efectos en negro. Será una clase de configuración bitono que le queda perfectamente con este tono en rojo, además de que tenemos diferentes detalles en cromo como pueden ver. Algo que extrañamos en esta generación son los cálipres o frenos en color rojo. Y si pasamos a la parte de atrás de igual manera encontraremos tecnología LED en las calaveras, tenemos este pequeño alerón con otra luz y tenemos en el difusor dos imitaciones de salidas de escape. Y bien, dejando a un lado su bonito diseño pasemos ahora con los interiores, donde encontramos diferentes elementos que llaman bastante la atención. Para empezar tendremos una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas, la cual es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica. Asimismo tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital de 12.3 pulgadas con más información. Tenemos aire acondicionado de doble son automático, cámara de reversa, iluminación ambiental, techo panorámico y asientos de tipo cubo en piel que son bastante cómodos y de igual manera en la parte de atrás tendrás suficiente espacio para ir sin ningún problema con toda tu familia. Realmente dentro de lo que encontramos en este rango de precio, esta es una de las opciones más espaciosas. Y bueno, como puedes ver los interiores no están nada mal, tendremos una línea de diseño y de materiales bastante similar a lo que hemos visto en generaciones o en otros modelos. Así que muy bien por este apartado. Y de hecho encontramos, como pueden ver, apertura electrónica en la cajuela, además de encontrar muchísimo espacio. Como pueden ver tengo aquí dos mochilas y toda la que pollosa, lo cual nos garantiza tener de verdad mucho espacio. Yo mido unos 77 aproximadamente. En cuanto a seguridad y equipamiento, tendremos seis bolsas de aire, frenos ABS, asistente de ascenso y descenso en pendiente, cámara de reversa, freno autónomo de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y luces altas automáticas. Así que también bastante completo en este apartado. Y bueno, hablemos ahora de la motorización, que siendo muy sincero, me ha gustado mucho esta configuración. Tendremos un motor turbo de 1.5 litros que genera 160 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, con caja de doble embrague de 7 cambios y tracción delantera. Como pueden ver, tendremos una configuración muy decente, aceptable, muy citadina, que para diferentes condiciones, inclusive salidas a carretera y algunos rebases, no está nada mal. Eso sí, en subidas te queda un poco corto, como era de esperarse al final. Esta configuración está orientada principalmente para ambientes tranquilos. Y bueno, realmente hablándoles de mi experiencia de manejo, les puedo decir que es bastante interesante. Responde muy bien la camioneta, la suspensión es algo rígida, pero no está nada mal. Al final estamos en un segmento medio enfocado para el trayecto de un viaje, algo más citadino, más tranquilo. En cuestión de consumos, no fue la mejor experiencia del segmento, ni mucho menos. Me pudo dar unos 14 a 13 kilómetros por litro con el tráfico de la ciudad. Pero algo interesante es que contamos con diferentes modos de manejo que vamos a poder activar directamente con un botón. Tenemos un modo individual, dinámico, normal. Y tenemos un modo Sport que vamos a poder activar con este botón de aquí. Y que obviamente nos va a dar la experiencia... Más deportiva de cierta forma, que obviamente encontramos TurboLac, pero no está nada mal en esos momentos donde requieras de ciertos rebases en carretera. La verdad es que va a cumplir. Y al final este tipo de propuestas son muy versátiles. Se pueden adaptar a diferentes situaciones y la verdad es que va a cumplir. Como pueden ver, también es ideal para todos los baches que encontramos, topes que encontramos en la Ciudad de México. También imperfecciones del camino. No está nada, nada mal. Les digo, la suspensión se siente muy rígida. Y vean esto, el rebase y toma de curva. Se sienten muy, muy bien. Te da mucha seguridad. Así que bastante bien. La verdad es que me sorprendió mucho, a diferencia de la otra HS que estaba en el mercado. Si se notan esos cambios que realmente eran necesarios. Eso sí, si requieres de una opción mucho más eficiente, te puedo recomendar la versión híbrida. Que de igual manera recientemente llegó al país y está bastante bien. Está muy completa. Así que nada, realmente este nivel de manejo que tiene es impresionante. Cumple en todos los sentidos y muy, muy recomendable. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $614,650 pesos mexicanos. Que realmente, por todas las características que tiene, diseño, equipamiento, motorización y demás. Es una de las opciones más completas. Además de que la marca se caracteriza por tener precios realmente accesibles. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? Si has tenido una imagen, también cuéntame toda tu experiencia. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Sinceramente me gustó mucho esta Trophy Pack. Viene muy completa con todas esas características que al final uno busca. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.